Y continuando con la explicación de los chicos y chicas de SMAT de segundo año de bachillerato vamos a explicar esos dos literales que tiene que ver con la ecuación de la recta que pasa por los dos puntos y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera Ahora, encuentra la ecuación de la recta que pasa por los puntos según en el literal A nos vamos a dar cuenta en este caso, como ambos puntos tienen la misma coordenada X podemos observar acá que tienen el mismo 1 en la primera componente entonces la pendiente será indefinida ya que hay una división por cero esto significa que la recta va a ser vertical y su ecuación será de la forma a que nosotros digamos X es igual a C donde C es la coordenada ¿de quién? la coordenada de X que es en este caso igual a 1 no hay que perder de vista eso ¿y qué significa eso? eso significa que podemos decir nosotros entonces para ir aterrizando como decía mi abuelito por ahí por lo tanto podemos decir nosotros de que la ecuación de la recta A es X igual a 1 ahora, este chico que tengo aquí a la par se me queda viendo como que me dice que hagamos la demostración en la gráfica lo que dijimos anteriormente de que prácticamente la recta es vertical y su ecuación será de la forma X es igual a C o sea en este caso donde C sería en este caso el valor constante según la coordenada que nosotros tenemos acá en X que sería en este caso 1 bueno, hagámoslo por acá por mi asistente si hay donde manda capitán lo manda marinero papá y nosotros también estamos compleciendo aquí a nuestro asistente ahora empecemos primeramente con este punto cuando X es igual a 1 y Y es igual a 2 o sea hacia arriba 1, 2 y ubicamos el punto A acá mientras que B cuando X es igual a 1 y Y es igual a menos 4 hacia abajo menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 y ubicamos acá el punto B lo que dijimos anteriormente verdad mi asistente de que la recta es vertical ahí lo tenemos y dicho de otra forma corta en el eje X ¿dónde? o sea X es igual en este caso a 1 que sería el valor constante por tal razón pues la ecuación de la recta es X es igual a 1 ahí lo trae ahora y en el caso de literal B nos vamos a dar cuenta nosotros de que ambos puntos tanto el punto A como el punto B tienen la misma coordenada en Y 6, 6 o sea de que podemos decir nosotros entonces de que la recta va a ser ¿qué? la recta va a ser horizontal y de que parte de vista de que en una recta horizontal la pendiente es 0 por lo tanto la ecuación de la recta va a ser ¿qué? va a ser a que nosotros digamos Y es igual a C donde C sería en este caso el asistente que bueno donde C es la coordenada de Y que en este caso sería el valor de 6 ahí lo tenemos y por lo tanto para ir aterrizando como decía mi abuelito por ahí por lo tanto podemos decir nosotros entonces de que la ecuación de la recta es que es Y es igual a 6 ahora y lo podemos comprobar en la gráfica mi asistente ¿qué te parece si nos echamos ese piquetazo por acá? bueno nos vamos a dar cuenta de lo siguiente grafiquemos primeramente este punto menos 3 en X o sea menos 1 menos 2 menos 3 y 6 en Y hacia arriba 1 2 3 4 5 6 y lo ubicamos acá este sería el punto A mientras que el punto B sería 4 en X hacia la derecha 1 2 3 4 y 6 Y hacia arriba y me quedaría acá y dijimos anteriormente ¿verdad mi asistente? ¿de qué? la gráfica ¿era qué? bueno en este caso es una recta horizontal y no hay que perder de vista de que en una recta horizontal la pendiente es 0 no hay que perder de vista eso y nos vamos a dar cuenta de que corta en el eje Y ¿a dónde? acá lo tenemos en 1, 2, 3, 4, 5, 6 según lo que nosotros tenemos acá que Y es igual a 6 ahí lo tenemos ahora y como es una recta horizontal la pendiente es 0 bueno los chicos lo pueden comprobar allá en su caseta ¿verdad? donde M es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1 o sea M va a ser igual donde este sería el primer punto este sería X1 Y1 y este sería X2 Y2 o sea decimos nosotros en este caso Y2 es 6 menos Y1 es 6 sobre X2 es 4 menos YX1 es menos 3 luego 6 menos 6 es 0 y 4 menos por menos da más 4 más 3 es 7 y 0 entre 7 ese va a ser igual a 0 lo que dijimos nosotros anteriormente que como la pendiente es 0 por tal razón la recta es horizontal aquí lo tenemos y no hay que perder de vista de que esta sería la recta de nuestra ecuación del literal B bueno si te gustó el video dale like y compártelo si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube te invito a que te suscribas y te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao